Ante la nueva normalidad, bici o moto. Limpieza. Recuerda lavar o desinfectar tus manos antes y después de usar la bici o moto, así como limpiar todas aquellas partes que toques con tus manos. Atuendo. El uso de un casco cerrado y guantes te ayudará a reducir el contacto directo con objetos o personas, así como con bacterias y virus. A distancia. Al viajar, toma distancia entre los vehículos y las personas a la hora de pararte. No te pares junto a los autos que tengan las ventanillas abiertas, pues si el conductor tose o estornuda, podrías respirar esas gotículas. Si te estacionas, no tardes en lugares públicos. Recuerda desinfectar las partes con las que tendrás contacto directo cuando regreses a la bici o moto. Recuerda extremar la higiene si usas una bici pública. La tarea es cuidarte. Unidos hagamos la tarea. CENTE. Por la educación al servicio del pueblo.